Vamos a presentarles amigos de El Universitario, una entrevista interesante con el ingeniero Martín Herrera, gerente de esta planta Mixto Listo aquí en Salcajá, en el departamento de Quetzaltenango. Evidentemente Cementos Progreso ha apostado en serio por los estudiantes de Ingeniería Civil de las universidades. Correcto, con el grupo de investigación y desarrollo del Grupo Progreso hemos estado apoyando en las diferentes actividades con diferentes universidades. En este caso tenemos el día de hoy la Universidad Rafael Andívar, quienes desarrollaron a principios del mes de octubre unos diseños de muestras de concretos y el día de hoy los estaremos ensayando en el laboratorio de nuestra planta. Próximamente también estaremos realizando esta actividad con estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y si en algún momento otra universidad desea el apoyo del Grupo Progreso, bienvenidos. Ingeniero, entiendo que esta actividad ha sido de forma bipartita, Universidad Cementos Progreso. ¿Qué puso la universidad y qué dio también Cementos Progreso para esta actividad? Para esta actividad Universidad Rafael Andívar aportó a las instalaciones de ellos para la realización de las diferentes muestras y todo lo que fueron los materiales, tanto cemento como agregados para elaboración de los cilindros. Lo que puso el Grupo Progreso, tanto Cementos como Mixto, fueron los diferentes premios y todo el asociamiento. Para el primer lugar se tendrá, son cinco participantes por grupo, entonces el grupo que salga ganador para los cinco integrantes se tendrán cinco iPad Mini, también se tendrá un kit completo de seguridad industrial y cinco cursos de certificación ACI grado 1 con un costo de cada participante del curso de 1.600 quetzales. Para el segundo lugar se tendrá un kit completo de seguridad industrial y el curso también para los integrantes ACI grado 1 y para el tercer lugar, los cinco integrantes, el curso de certificación grado 1. Entiendo, Ingeniero, que son 15 grupos de cinco personas cada uno, prácticamente 75 estudiantes. Así es, acá están ya en la charla de introducción de todo nuestro proceso productivo, los estudiantes con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo de Cementos y luego pasarán a las instalaciones de nuestro laboratorio para los diferentes muestreos. ¿Quiénes conforman, Ingeniero, el jurado calificador? Está conformado por el Ingeniero Álvaro Ramírez del Instituto de Investigación y Desarrollo de Cementos Progreso, también por el laboratorista certificado grado 1 de Mixto, Bayron Castillo, y por el Ingeniero Fulvio Alvisures, también de Mixto Listo. Ingeniero, muchas gracias, felicitaciones por esta actividad. Buenos días, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.